¡Perdón por el Spanglish! Que es el siguiente, por favor Si les hablamos de chisme de gente No rastreen y publiquen a estas personas Se los pido Porque si no, no les puedo seguir trayendo este chisme Podemos disfrutarlo todo en las sombras Mejor No quiero que cachen a nuestras Insight sources Es mi única preocupación en realidad Claro, porque no me la van a borrar Sí, exacto, o lo van a O nada, es que la próxima semana Quieras ser invitada en el podcast Escúchala en el podcast Pero bueno, sí, solo eso Este episodio también tenemos chisme Yo tengo chisme de gente que no conozco también otra vez Una vez más Pero por favor, respetemos la privacidad de todo el mundo Excepto nosotras Diciéndolo a todos ustedes I mean, not even my source Knows this person, ¿sabes? It was a person on the street, ¿sabes? Ay, me encanta ese chisme Porque es este chisme tan efímero Que de repente te lo trae el viento Y desaparece Maravilloso Maravilloso Bueno Cuéntame de tu semana Tengo little chismes So, un update que tengo Es del comercial de Lake Chibi Oh, shit I'm ready So, if you... Van a empezar Recuerden que Lake Chibi es algo muy local de Monterrey O sea, es gringo y todo Pero Monterrey lo hay Así como hecho muy suyo, pues Bueno, además de que muy suyo Pues en... Apenas acaban de abrir uno Creo que en Querétaro Y van a abrir unos en San Luis Potosí Hay de que uno en el DF Pero el punto es de que casi todos O por mucho tiempo todos Estaban aquí en Nuevo León Entonces, ¿qué pasa? Pues los que... Los HBs que salen en los comerciales de aquí Son los de Monterrey Entonces, mientras yo estaba llorando en el cine Mis sobrinas estaban poniendo mucha atención Al comercial de Lake Chibi Y se dieron cuenta que Yo conozco ese de Chibi Donde está Santa No, es el de Chibi de tus sobrinas No es el de ellas Pero pasan por ahí No, no es el de ellas Pero al que va O sea, sí han ido a él Pero no es el principal O sea, hay... O todavía otras Es que son muchos de Chibis Hay como dos o tres de Chibis más Que les quedan más cerca Pero han ido a ese Pero han ido a ese Y están así de que Shook Santa works at HB Están friegue y friegue Y friegue que las lleve al HB Y las lleve, güey Y no era el HB correcto Y yo, ¿de qué? ¿De qué hablan? Y pues me voy a la casa Y mi hermana de que Es que no quieren ir al HB Quieren ir al HB Donde Santa está a cargo ¡Obvio! Y yo así de... Ay, güey ¿Cómo le explicas eso a unas peques? Y yo, ¿de qué guys? Que Santa ahorita está muy ocupada En el Polo Norte, güey Y tiene turnos... He's in charge of marketing Tiene turnos muy precisos Para venir a visitar, güey Son todos cuando estás en la escuela I'm so sorry Cuando estás en la escuela Y nosotras vamos a tomar Unos fotos con él al mall, güey ¿Sabes? Y tengo otro chisme de mis sobrinas A ver Este no lo viví yo Lo vivió mi hermana Me gustan los chismes que vienen De otras personas, la verdad Uf Están buenos, ¿no? You're gonna love this chisme I don't know, pero... Bueno, no, sí Fuck it I stand by this chisme Ok A Camila le pegaron En la escuela Así, moretón en la cara Y toda la cosa Fuerte, fuerte, fuerte ¿Cómo se nos tiene Camila? Está chiquita Acaba de cumplir dos años Nació al... Esta fue la hija Que nació por complicaciones Del temblor Que yo hice Que mi hermana la tuviera antes Así es, así es Este... Perdón I'm so sorry Pero como que ya O sea, ya estaba por cumplir nueve meses No es de que... Uy... No es siete mesina Ajá Solo días o semanas Ajá Antes de los nueve Entonces Pues es un niño Que... Oh my God Está molestando a Camila Muy seguido Entonces, la cosa es que Según hemos aprendido De las... Parent Teacher Conference Ajá Las reuniones con los maestros Que hacen ahí en las escuelas Ajá Aunque la más chiquita, Cami Es muy agresiva Muy independiente Muy fuerte en la casa Ajá En la escuela, ¿no? Uh... En la escuela es un poquito más tímida Es un poquito más reservada Lo cual, cuando Tania fue Y le dijeron eso She was shook Bueno Obvio Pues le están haciendo bullying, güey No Un morrito Le pega y la pellizca Y la empuja Y la madre aquí y allá, ¿no? Ajá Entonces llega Keep in mind Tiene dos años Entonces no sé que se pone a llorar Es de que... Es que... Pero lo más importante Es que se sabe el nombre Y apellido Es que Juan Pérez Sí, es como Como Coby Que cada vez que habla Pato Campos Es Pato Campos Pato Campos, of course I don't remember this man's name I'm so sorry This little man's name This little... This little shit's name This little shit's name Este... Y baila y dice a sus hermanas Ajá Bueno Este... Pues... Fueron... Fueron ideando este plan De pegarle a este ser humano De ir a pegarle a las dos Las hermanas Isabela y Micaela Isabela... Super gangsta está esto Las dos Entonces... Isabela tiene siete Ajá Cumplió siete Y Micaela cuatro Cuatro Sí, porque no es... Bueno, anyways Entonces... Eh... Mi... Mi cuñado Su papá Was all for this plan My sister was not Mi hermana dice que Claro que no puedes ir a la escuela A pegarle Obviamente Entonces se quedan calladas Y es de que Bueno, lo invito a mi casa Porque no le puedo pegar a la escuela Le invito a mi casa De que Defensa propia Está en mi propiedad Claro Bueno, entonces X Lo dejaron ir Fueron una piñata Ajá Y en la piñata Este... Las niñas dicen De que vamos a buscar A no sé quién Oh, shit Claro que llegaron a la piñata She's going down, wey Y se les olvidó O sea, se les olvidó Llegaron y se les olvidó Ok, ok, ok Hasta que una señora Espera O sea, todo este movimiento gangsta Es contra un niño de dos años ¿Verdad? Sí, contra un niño de dos años Ok, prosigue, prosigue Entonces, en esta piñata Se les olvidó Según le iban a ir a pegar Y nada Está súper gangsta Wait for it Oh Se les olvidó Hasta que una señora Grita El nombre del hijo Ajá, ajá Vente, ya nos vamos Entonces fue de Y ellas así de que You ain't going nowhere Y yo Y yo Y ellas Yo ya estaba bien metida De que Tú eres la mamá De Juanito Pérez Y de que Sí, soy yo Pues muy mal Porque tu hijo Le pega a mi hermanita Y eso no está bien Y si le vuelve a pegar Yo creo Que Cami también le puede pegar Porque no está bien Que le esté pegando ¿A ti te gusta que te peguen? ¿Verdad que no? Porque obviamente Es lo que nosotros Le decimos a ellas Cuando se pelean De que a ti te gusta A ti te gusta que te peguen A ti te gusta que te traten así O sea, cosas así Tratando de hacerlas más humanas Claro Para que entiendan Los sentimientos de las otras personas No tratarlas de De hacer que aprendan a amenazar No que vayan tipo Joe Pesci style Against this little boy Te voy a dejar un poquito Ay, perdón No, no te preocupes Es que lo estoy escuchando En el rebote Ay, perdón, perdón Pero sigue And that was it Y entonces Mi hermana fue Este Por las bolsitas de dulces Y estaba regresando Y cuando regresó Estaba viendo esta escena Entonces Mi hermana estaba Súper, súper Apenada Entonces ¿Qué pasó? No, discúlpame Y me dice No, es que estoy muy apenada Lo que pasa Ay, sorry guys I'm so sorry No puedo creer Que esté pasando esto con Cami Tú sabes Que ustedes Nosotros Y de que Mi hermana de que Oye, tranquila O sea, son niños Los niños tienen estas etapas En las que se muerden Se pegan y todo Lo entiendo Nada más Hay que tener cuidado Que pues no pase a mayores O sea, obviamente Hablar con ellos y todo Pero pues de que It's not a big thing Nada más que Las niñas Se fueron sintiéndose De que wey De que yes We did it Es que ¿Sabes cuál fue el pedo aquí? ¿Cuál? Que vieron Frozen 2 Estoy segura Sí, sí vieron Frozen 2 A huevo que eso es A huevo que Frozen 2 Las hizo así sentir Yo tampoco sé Pero dicen que es mejor que la 1 Y si la 1 me hizo sentir Como yo me sentí La 2 me va a hacer sentir Así de que On fire wey Estoy segura De hecho la fueron Yo iba a ir con ellas El viernes Y no fui Porque vine aquí Y dije Tania ¿Para qué voy? La van a ver 70 mil veces más en la casa It's true It's gonna be a thing It's true Pero I mean I trust you Que agarran valor de eso Yo supongo que sí Y tengo otra cosa de Micaela Pero I'm really sad Porque este tea was full ¿Was qué? Micaela has a new joke No, pero espera ¿Este tea was qué? Full Es lo del video que te digo Que no tiene nada Ah, ya Pero sigue Isabela, la grande Jura que inventó un chiste Güey, Kobe también trae etapa de chistes I don't know if it's a trend No sé qué pasa Digo, son del mismo De la misma edad Se pasa el chisme entre escuelas Ya sé, ¿verdad? El chiste Ah, bueno Ya jura que lo inventó Entonces lo está contando a todo el mundo Y cada vez que se lo cuenta a alguien Pues la gente se ríe Y Micaela Is feeling left out She wants to tell the joke as well Of course Entonces dije Ay, yo se lo voy a contar a Tito Que Tito es mi papá, ¿no? Oh, no Se está copiando su material Y mi hermana Y mi hermana Y Tania Proyectándome Yo subí a Kela Este No, yo se lo voy a contar Porque es mi chiste y así Y la verdad es que I feel for her Tania, no, no, no Dijiste Tania Pero quisiste decir Isabela Sí, por eso Proyectándome Porque Isabela es totalmente Tania Energy Y yo soy Tania Energy Claro Y Micaela es Sofía Energy O sea Bueno, entonces Quiere contar el chiste Pero su hermana no la deja Pero ella quiere hacer reír a la gente Entonces dije Worry not Le marcamos a Arturo Por FaceTime Porque Arturo Hi Chiapas Y Steven Chiapas Que por cierto Arturo Just don't fucking know Ya me dijeron Que no es excusa Que seas de Chiapas Para no conocer a Selena Literal Todos los comentarios Hablan de que Yo soy de Chiapas Y sé quién es Selena Super fan de Selena Güey ¿Qué pedo con Arturo? Vivía debajo de una roca O sea Yo pienso que sí It's fucking rude ¿Sabes? It's rude ¿Qué estabas haciendo mijito? ¿Qué hacías Mientras no sabías de Selena? Chiflando y aplaudiendo Bueno Anyways Anyways Bueno El punto es que le marco a Arturo Y lo grabo por FaceTime Bueno Sí Pero tenía mi celular en silencio Entonces no se grabó el audio I'm so sorry O sea La reacción de Arturo fue oro y todo Pero te voy a decir el chiste Sí Cuéntamelo todo Entonces El chiste y la reacción de Arturo Tell me everything Aquí va el chiste Di boo y abejas en inglés Boobie That's good That's it That's a fucking joke Ah es que es boobies Boobies Ah that's good Y Arturo Obviamente no lo veía venir Y fue como de No voy a decirle boobies A una niña de cuatro años Claro He was just like Yo así de Yes perfect I'm gonna use this for the podcast And then I was like Oh shit I cannot use it for the podcast No I'm sorry Podemos grabarle audio encima Fin ¿Sabes? Boobies Así los diálogos Sí boobies Todas la voz de Arturo y yo la de Micaela Sí, ese fue el chiste de Micaela Qué hermoso Pues mira Yo tengo un montón de ti Que contarte Hay muchas cosas que te puedo contar Pero quiero empezar con uno Que es un Bueno no Voy a empezar con Algo que sé por Alex Mi novio Que por cierto A partir de hoy Oficialmente es licenciado Congratulations We're very proud of him ¿Licenciado en qué? Licenciado en marketing Si necesitan un licenciado en marketing We know one of them We know one Si necesitas un abogado We know one Si necesitas un dropout de letras We know one As well ¿Sabes a un abogado? ¿Sabes a un abogado en inglés? ¿Sabes a un abogado en dropper? Güey como el de John Mulaney Güey Le puse a Met Le puse a Met Este Se llama Kid Gorgeous Es un stand-up de John Mulaney Uno de mis comediantes favoritos Si no Tal vez puede ser Mi comediante favorito Desde hace muchos años Ni siquiera sé cómo lo conocí Lo único que sé Es que toda la gente Que lo De cercana mía Que lo conoce Lo conoce porque yo les dije Que lo vieran O sea voy predicando Así a John Mulaney Lo amo Y tiene un Justo Veanlo Es un más nuevo Que se llama Kid Gorgeous Está en Netflix Ganó el Emmy Está increíble Ganó el Emmy Digo es el más viejo Pensé que es el más nuevo No es el más nuevo ¿Dije el más viejo? No Dijiste el más nuevo I'm just stupid Ah No you're not stupid It's ok You just got confused It's fine Thank you Así pasa I was confused She was confused Entonces el más nuevo Es donde dice eso De la escuela Tiene toda una Una sección De cómo el vato se graduó Es un English major Y cómo pagó 120 mil dólares Por la escuela Entonces Ameth y yo Lo estábamos viendo Nota Ameth y yo Both dropouts Estábamos llorando De la risa Y me dice Que güey La siguiente vez Que alguien me pregunte ¿Por qué no terminé la carrera? ¿Por qué me salí? Para hacer mi propio business Le voy a mandar Esta parte Y yo Güey Es que El hombre tiene Toda la razón Pero güey Es amazing Es exactamente my point Tú estudiaste letras mexicanas Which is Which you already speak It really is Good job everyone A mí Yo le gané a John Por el simple hecho Que I fucking left Entonces No te viste a que pagar todo Y yo no pagaba Las cantidades que pagaba Él güey Tampoco Ups No No sé este chat Es que son screenshots Para recordar Porque son historias Que me cuenta Alex I love this tea Entonces Va Bueno El contexto de todo esto Es que Ay güey I love her so much Ok El contexto de todo esto Es que Alex Tiene un trabajo Y bueno Trabaja Y en su trabajo Hay un montón de Trabaja con puras mujeres Pero puras señoras Entonces Alex Es este tipo de persona Que He has a lot of Aunt energy O sea Tiene mucha energía De dama Same Same Entonces Siempre ha estado rodeado De señoras Y tías En toda su vida Entonces el vato No le extraña La energía de una tía Y la energía de una dama Pues Entonces tiene Una compañera de trabajo Que I Absolutely Adore La amo con todo mi corazón Are we saying A name No I don't want to say her name Can we invent one No sé Como le quieras poner Pancha Ok Pancha Is amazing La amo Espero no regarle Y de repente decir su nombre I'm so sorry Pancha Pancha is amazing La amo con todo mi corazón Tanto al punto En que Todas las mañanas Que hablamos Alex y yo De que Como estas Buenos días Inmediatamente le pregunto Que hice pancha O sea Yo quiero saber Cómo está Quiero saber sus historias La adoro Entonces No entiendo bien Qué hace No entiendo bien su puesto No tengo idea De nada de eso Yo solo sé Ella solo está ahí Para hacerme feliz Entonces Hay un par de historias Para que Para que Tengas como una idea De qué tipo de mujer Es ella Dice Alex Que un día A él le tocó Poner la música Porque Se ponen musiquita De vez en cuando Entonces están todos Es que Es una Es como las oficinas De administración Y cosas De una Abastesora de alimentos Entonces Es small So they're there Chilling Like four of them So they're like Ah sí Let's play Music Bajito obviamente Para todo el mundo Seguir con sus llamadas Y lo que quieras Total Entonces un día Alex le toca poner música Y a Alex Mi novio Por si no lo saben Es DJ En consecuencia de ser Más bien Es music lover En consecuencia de ser music lover Se hizo DJ Entonces le encanta la música Le gustan muchos géneros diferentes Escucha Investiga mucho Cosas que Que poner en sus sets Entonces Todo el tiempo está como Tratando de encontrar música nueva Y escuchando cosas Que no están en la radio ¿No? Para hacer los sets Interesantes Which I think It's good O sea It's smart Entonces total Un día pone musiquita Y obviamente Pancha Le dice así De que Ay ¿Tú ¿Cómo ¿Cómo Definirías que se llama Esa música? Y Alex Mmm Jazz O sea El mato estaba nomás Escuchando musiquita tranquila Pero es que le dijo Esa musiquita tan Relajante Y tal Y Alex Y Alex Y la morra Yo pensé que a ti No sé Te gustarían otras cosas Como el reggaetón No lo sé No lo dijo en mala intención Wey Era un cumplido para Alex Obviamente Alex ya no le dijo Así de que Ah I love reggaetón O sea Entonces la morra Es ese tipo de persona El otro día escuchó una La señora Perdón Es ese tipo de persona El otro día escuchó una conversación Que ella Alex O sea Estaba muy concentrado trabajando Y de repente nada más se escucha Que Pancha está hablando con otra mujer Ahí mismo Y la conversación empieza De la siguiente manera O sea Alex está Imagínatelo Estás trabajando Ajá Y nada más escuchas Alguien Hablando al lado de ti Diciendo Ya viste Todo eso de la ropa Sin sexo ¿Verdad? Oh my god Our clothes were having sex Clothes Apparently clothes were having sex If I'm not having sex No one can have sex Clothes cannot have sex Exacto Entonces pues resulta Que le dice Que ya oíste eso Que la ropa sin sexo Y Alex así de Se quita los audífonos Para escuchar Se asoma a ver su pantalón Le baja A la música ¿No? Para escuchar Y ya Le dice la otra ¿De qué hablas? Y le dice Sí O sea Ahora hay una ropa Este Porque todo esto Lo que ella estaba hablando Es el tema De que Mercado Libre Ahora vende Tiene una sección de ropa Pues sin género O sea Que no buscas masculino o femenino Solo buscas ropa Sí como unisex Ajá Sí Solo like Ropa ¿No? Clothes Ajá Clothes Entonces Entonces Pancha Estaba así de que Can you believe this? Y dice de que No O sea Cada quien puede hacer Lo que quiera ¿Verdad? Pero No lo sé No lo sé Pero no es de estas señoras Malintencionadas Crucificando Miembros queer Ni nada Exacto güey We don't know Up to this day We don't know What she means Güey O sea She's a mystery No la terminamos De entender No la terminamos Igual ella está preocupada De que se está uniformando Tanto la ropa Y como nos vestimos Que muy pronto Todos debemos estar vestidos Todos de gris Pantalones de gris Blusas de gris Como en el mundo distópico De los padrinos mágicos Eres una tonta Maybe that's what she's worried about Eres una tonta Apparently someone's worried about it ¿Who? Pues que todos nos vamos a vestir igual Y Bro O sea Los padrinos mágicos Had a point Caetano ¿Cierto? Wear whatever you fucking want Total Look at what I'm wearing today Now Ooh Beautiful Yo tengo la Arturito Bueno Para la gente que nos está solo escuchando Sofía hoy trae una chamarra De la colección de Levi's Con Star Wars Y yo Para la gente que nos está viendo Pero no pueden ver Traigo un pantalón de la colección It's beautiful guys Thank you so much La verdad Honestamente es que No es tele-stretch Es un denim duro Entonces lo estoy preparando Para Phil Guadalajara Pero Enseña lo que todos queremos ver Que Oh my hair Your fucking hair How dare you Le pregunto de que Güey ¿Cómo se ve mi cabello? Y la volteo a ver Toda pinche fabulosa Thank you bitch Six months running Y no encuentro mi sepe Güey Yo debería comprarme otro La verdad You really should Güey You really should Como que ya no me acuerdo de ellos Creo que yo tengo alguno Que te puedo dar Bueno Total Lo que te quiero leer Este es el contexto Esas son historias Que Para saber su carácter Recuerdo Ahora Estos que te voy a leer Son mensajes Que Alex me ha mandado Y todos estos mensajes Son fuera de contexto Mientras sucede Sí O sea Termina de suceder Y me escriben inmediatamente Que wait This just happened Entonces Solo para que lo tengas En contexto Yo busqué El nombre de pancha En Whatsapp Y busqué Todos los momentos Que me lo ha mencionado And I have it Screenshotted For you Beautiful Entonces Dice la pancha Dice Aquí el Alex Que ya se está Entrecomillado Acostumbrando A comer lo que haya Porque como van las cosas Pues el gobierno Y como están las cosas En Sudamérica Se abren comillas de nuevo Ya no nos vamos a poder dar El lujo de elegir De qué comer ¿Sabes? O sea Ella se está preparando Para el fin del mundo Wey ¿Sabes? Y dice Me encantaría grabarla Pero neta Siempre habla súper bajito Es súper difícil Cuando me pide cosas Porque tengo que ponerme Súper cerca Entonces no Nunca me la ha podido grabar No sé cuál es su voz Wey Estoy muy ansiosa De conocer su voz Esa es una Una bella historia Cómo se está preparando Para comer lo que sea Lo que sea Wey Porque como está la vida Pues quién sabe ¿No? Y luego dice Y luego tenemos como Cosas muy pequeñitas Que simplemente Sucede ¿No? Como por ejemplo Esta es muy muy adecuada Después del episodio De la semana pasada Dice Pancha estaba diciendo Cosas de Lupillo Rivera Y Belinda Pero no pude escuchar Bien porque tengo Los oídos tapados Because he was sick Entonces nunca supimos Que estaba diciendo I understand Porque si te sabes Todo ese chisme ¿No? No Bueno Lupillo Rivera Y Belinda Maybe it's because She has me fucking blocked Wey Lupillo Rivera y Belinda Estuvieron los dos En la voz Ajá Y apparently They were together For a while Es de ahí donde está El meme de Belinda con alguien Y que le ponen De que la condesa La Roma ¿No? Me parece que sí Ok Y aquí eso O sea nadie sabe Si se andaron o no Al parecer sí Whatever Da igual Bueno a mí me da igual La verdad La vida amorosa de la gente Que no sea Sobre todo A mí sobre todo La de Belinda Porque me tiene bloqueada No Lo único que me interesa Es saber si Giovanni Dosantes Todavía lo extraño Claro Uh true Ahora Te tengo uno muy bueno Ok Dice Fuera de contexto Una vez más A Pancha Se le Ah sí De la nada me empieza a contar A Pancha Se le cayó una cruz Con un Jesus Y se le rompió el brazo Al Jesus What does this mean? Así que ahora cree Que tiene que ir un chorro A confesarse Pero ¿Por qué confesarse? A decirle al padre Que se le cayó una cruz Y se sintió muy mal wey Ahora se tiene que ir a confesar Quizás es una señal De que algo le va a pasar En su brazo Derecho o izquierdo Maybe Pero creo que no le ha pasado nada Pero sí Total Se fue a confesar Y yo le dije Baby es que se tiene que ir a confesar Para estar tranquila a ella Obviamente el padrecito Le va a decir Que wait No one cares Pero Bueno Quiero creer que le dijo eso Y ya lo pegaron El update de eso Es que lo pegaron Y Alex se tuvo que subir la escalera Y volver a colgarlo Y lo que sea Era un Jesus grande No Era como Like No sé 30 centímetros De estos que es Como que pones In some rooms For some reason You know Sure Y luego dice Oh este es muy bueno Wey Dice A Pancha la bloquearon De Whatsapp Oh my god Right Esa fue mi reacción Así de que Wey ¿Quién se atrevió A bloquearla? Wey This is fucking rude A Pancha la bloquearon De Whatsapp Y me están haciendo Un chorro de preguntas De cómo funciona eso Y cosas así O sea ¿Cómo saber que te estás bloqueando? Wey What do you mean I'm blocked? Obvio Porque Les recuerdo Es una señora Y dice Y ahorita entre ella Y la otra señora Se están bloqueando Para hacer la prueba Wey Claro Wey Y no me pone Diálogos de conversación ¿No? A ver Bloquéame Mira Solo es una palomita Ya veo Están experimentando Wey Están como yo Y a Ben Tomándonos Screenshots De nuestras historias Para ver Cuando salió Que te iba a salir Si le hacías Screenshot De las historias En Instagram A ver Bloquéame Tómame Screenshot Desbloquéame A ver Tómame Precisamente Precisamente This one Is one of my favorite ones Saludos a Ben This one Is one of my favorite ones Dice Pancha está regañando Un chorro a los de IT A los técnicos ¿No? Wey Que nos ayudan Porque tienen que revisar La impresora Pero ella no quiere Que se la lleven Le vale queso Me dice Y luego Me dice después La pancha hizo Que nos prestaran Otra impresora En lo que se lleva En la nuestra Wait She better have printed Todo el puto diccionario Claro Y dice Hasta Hasta hizo que viniera El jefe de los de IT Do you have a picture Of this woman I really Sí Ahorita te la enseño No la vamos a postear Pero ahorita te la enseño I love her De hecho La foto que tengo De ella Está con el comentario De Alex Diciendo Pancha is ready For Coachella Porque she has A great outfit In it You're gonna love it Y luego dice Otro Todo esto es en días Diferentes Ok Casi todos los días La verdad Dice La pancha hizo Que nos prestaran Otra O sea eso fue En Ah bueno no Que vinieran Que vinieran los de IT I just wanna take a second Arturo si estás escuchando This is the kind of chisme I want Arturo nunca me dice Nada de su trabajo Y he's just like Es que no quiero aburrirte Yo de que Give me anything Claro no Alex o sea Realmente me cuenta No me cuenta O sea de repente Si me dice Que ay no Estamos muy ocupados Por eso Pero al final del día Yo solo quiero saber De las señoras Que trabajan con él Sabes Me cuenta Todas las señoras It's amazing Y este es de hace poco Este si es muy reciente Ah es el último que tengo Justamente Es del jueves O viernes Y dice Pancha ya me está regañando Un chorro Porque tomo mucho café Dice Y le digo Ay no Le digo Pensé que era porque Estaba haciendo algo mal trabajo Y me dice No soy bien chingón para eso Nada más que pues Al parecer tomo mucho café Como decía mi abuelito Que en paz descanse Se me olvidó decirte Que era para mí No Y le digo Y que le dijiste Le dijiste que eras cafeinado Le mentiste Te atreviste a mentirle Y me dijo No Le dije que tenía lechita Almendras O sea que Que todo está suave O sea que no se preocupe por mí Y el otro día Este es uno que acabo de recordar No tengo screenshoteado El otro día estaba Alex Así de que hablando con un cliente Y como que Se cansó Se desesperó Lo que sea No le contestaba Y dijo de que Ah chingón Nada más dijo así ¿no? Under his breath Y obviamente Pancha was like Acabas de decir una maldición Le dice So close to Sunday So close to Sunday Y Alex así de Yes I did O sea se armó de valor Y dijo Así es Aquí tengo un permiso De mi papá Ah sí güey Así Aquí tengo un permiso Que dice que Te valga A ver madre No Este Le dice De que Este Que sí Que había dicho Y le dice Dijo Pancha Así de que Que bien Pensé que solo yo Decía maldiciones Aquí No Pancha De plan twist Le encanta hacerlo Dudar güey Sabes Hacerle decir de que Que lo va a regañar De algo terrible Y luego al final Es de que Great We are both We are both trash Güey pero La amo güey No pero dijo aquí O sea dijo aquí Así al final No maldiciones No aquí Yo voy a decir Yo de que Pancha please No 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 She's amazing I absolutely love her I wanna know Everything about her Si les interesa I'll keep you posted Güey do not look for Pancha Don't ruin this for me No 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 Por favor No nos arruinen esto No la tratan de encontrar Solo Nosotros les traemos Los updates Si Solo disfruten De estas bellas historias Por favor Porque si no Luego ya no les vamos a poder contar Bellas historias De gente en nuestra vida Y van a correr a Alex Seguramente Y seguramente van a correr a Alex Por favor Y todo esto es con mucho amor O sea sabes O sea él la adora El otro día Lo mandaron a él a otro departamento A hacer algo Porque faltó alguien Y pues ahí él va Le digo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Que dice Pancha Y me dice de que Me dice baby Hoy no estoy con Pancha Porque me mandaron acá Y así que caritas tristes Y me dice Y aquí Le digo Ah bueno ¿Y con quién estás trabajando? O sea At least they're cool ¿No? O sea Está ok Y me dice Pues sí No es tan mal O sea son otras señoras También Which is a good thing O sea En la mente de Alex Decir son otras señoras It's fun Porque Like I said Él ha convivido mucho Con señoras en su vida Entonces dice Son otras señoras también Pero They're not pancha You know Y yo así de I know You know what I mean Ah Qué cosas Qué sad oye Qué sad I love her so much Yo quiero contar A little thing Este Que Esto es muy Los regios Porque I'm sure This is just people In the north Ok Ah del Thanksgiving Mañana Es Thanksgiving guys Güey I really need to talk About this too Güey O sea a partir de que Lo mencionamos el otro día Lo pensaste En privado Me quedé pensando Y dije Que güey This is so stupid She's so right Pero bueno Let's talk about it Primero voy a contar Lo gracioso Ok Y luego voy a explicar Que es Fucking Thanksgiving Bueno lo voy a explicar A grandes rasgos Porque no lo investigué Pero sé la historia Un poco Bueno La cosa del Thanksgiving Es la acción de gracias Y tienes que dar gracias En la escuela de Micaela Pasaron un papelito Por Why are you thankful This year O lo que sea Ah bueno Espera Espera El contexto De todo esto Es que es una tradición De Estados Unidos Donde cuando llegan Los ingleses Se pelean Con los Con los nativos Bueno mejor contamos La historia de la acción de gracias Pues sí güey O sea que se pelean Con los nativos Y dicen así de que No se pelean primero No o sea llegan a conquistar Y luego se pasa Todo el desmadre Y en Seattle Thanksgiving Es el momento En que dicen Fine Según yo Y les regalan un pavo Según yo What's happening Is que You remember ¿Te acuerdas Allá en aquellos tiempos De Inglaterra Cuando No los dejaban vivir Como querían Y no los dejaban Hacer ciertas cosas En su religión Y las personas dijeron Fuck this shit I'm leaving Y se subieron a bordo Del Mayflower Se fueron Yeah this sounds like Europe Yes of course Llegaron aquí Y estuvieron en su bote Viendo que había gente ahí Like Are they gonna kill us Are they not gonna kill us What's going on Entonces están como que viendo Y se quedaron en su barco Observando Porque no sabían Si era seguro bajar Y la verdad es que Se les estaba acabando la comida Los nativos americanos Que estaban Creo que les decían Indios Pero porque creían Que estaban en la India Which they were not Igual que aquí en México O sea Llegaron diciendo indios Porque creían Que estaban en la India O sea Cristo del Colón Y toda esta gente Que no me sé Los nombres De las tribus americanas Me sé algunas De las canadienses And they're awesome Los inuit Go Pero bueno X El punto es Yo la verdad no sé Absolutamente nada de nadie Más que sé que hay una Que supongo que es la más popular Porque es la única que ubico Que son los Cherokee Ah sí Tienes razón Digo supongo Que son las más popular Porque es la única que me suena La más popular I'm sorry Sí o sea Sí la más popular es la cultura Me refiero Ah ok Cultura pop O sea es la más conocida Pues Ah sí La que más han involucrado En cultura pop Que es todo un rollo La verdad Fiscalmente es súper interesante Bueno Ok Ahora te digo A pura pin on that A pura pin on that Bueno Eh Los nativos americanos Al ver que evidentemente Se les estaba acabando la comida Como un ofrecimiento de amistad Les hacen este gran banquete Para que bajen Y vean que no tienen nada que temer Ah bien Ellos bajan Y tienen un gran banquete Se acabó el pecan pie Y mataron a todos los nativos americanos Y se robaron todas sus tierras The end The end And it's a fight They're still fighting The end Sí O sea literal lo que pasó fue que Casi casi decimaron La población nativa americana Que aprendí Bueno Luego te platico de eso Pero Lo de decimar los rusos It's so good Oh excelente Este Total Le quitaron toda su tierra A tal grado Que no tenían en donde vivir Y la manera en que El gobierno americano Les dijo Ok Les vamos a De que We're gonna make it up to you Es haciéndole esas reservas Nativoamericanas En donde pueden como que Vivir un poco con sus Un poco Digo un poco Porque si las limitan Sus costumbres y sus leyes Y como que The big thing O el gran Este Plus O lo que sea Lo que le conceden Es que pueden poner casinos Sin pagar impuestos Ok That's just the fucking thing De que You can't have casinos And everyone's just like Sure You murdered us Pero ok Casinos Y estas son las mismas reservas Que ahora quieren destruir Porque quieren pasar Tuberías de Agua De No de oils Ah si de oil Pero están destruyendo el agua Si 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 O sea están ahí tratando De destruir la tierra sagrada Que se les ha concedido Bueno Quien los entiende ¿Verdad? Pero sigue Entonces This is Thanksgiving Y es una cosa muy americana Muy gringa Solo de los gringos Porque solo ayer nos pasa Solo de los gringos Y los canadienses También lo hacen Pero en octubre Ellos no lo hacen Pero es porque Pasó algo parecido No creas que es La misma ocasión No 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 For their own reasons Nosotros have Absolutely nothing Because fuck the Spanish Javi we love you Just Javi Solo Javi Y Manu Y Ya That's it No Necesitamos a alguien más de España ¿Cómo? Conocemos Bueno Bueno yo conozco a muchos Conozco a Melo Conocemos a Andrew Ah si Andrew Conocemos a Bueno yo a Andrew no lo conozco Solo lo conozco por el interior Pero lo conocemos por el internet And that's enough for me Así que nosotros nos conocemos Para mí o sea Usted sí Nosotros nos conocemos Sin problema Sí Bueno Y Chuz No sigas a Chuz Chuz is amazing Se llama Chuzita Tiene un libro Tiene un libro que se llama Este libro no es de sexo Que es un libro de sexo pues Pero informativo ¿Sabes? Son cosas súper Está súper bello Por aquí lo tengo Está muy bueno Necesitamos eso Sí, sí, sí Y salió aquí Pero como que no se le impulsó Como en mi opinión Como debió impulsarse La verdad es que está muy bueno Bueno, prosigue Bueno, el punto es que Mañana es Thanksgiving Ajá Dices todo el tema ¿No? What you're thankful for ¿Qué agradeces? Micaela De que What are you thankful for? Oh, no Arturo Arturo My future boyfriend Wey, Tania escuchó El podcast pasado Me dije de que Tania nunca escucha esto No importa Puedo decir lo que quiera Y Tania de que Oye, nada más Para que sepas Este sí lo escuché Yo de que Este Sí lo escuché Este, nada más Solo porque decía Belinda en el libro Sí Y me dice Entonces ya son tres mitades Las que llevo Técnicamente Llevo uno y medio Y yo Great, we have like Seven episodes But okay Bueno, el punto es que Ah, bueno Ya lo dije Pero bueno Dime, no importa Micaela is great For candy I mean She's not wrong Pero todos pusieron De que Mamá Papá Y Micaela De que Dulces I mean This makes sense to me Are you grateful For candy as well? Yes Pero This makes sense to me Porque Wait, she's four O sea She's being honest You know what I mean? A los demás les hicieron la tarea ¿Sabes? A los demás les dijeron Tu familia No, no, no Fue ahí en la escuela Oh, okay She's evil then Oh, I remember She is evil Oh, that's right No, o sea Cada quien lo hizo solo Demasiado con la maestra ¿Qué quisiste poner aquí? Lo importante de esto es que She was honest About it Bueno, lo importante aquí Es que no puso Arturo That's just it Let's be thankful Porque I would definitely Lose my mentor Yeah, wey Definitely She's the cutest Tiene sus Sus dimples, wey ¿Todas o solo ella? No, solo ella ¿Sí? Bueno, y Arturo Arturo también tiene dimples It's the cutest Me encantan sus dimples Mi cuñado también Tiene dimples Pero Micaela Nada más tiene de un lado Ese es un beso Así como las de las darling I learned something Ese es un beso Pero bueno, entonces Mañana vamos a hacer Cena de Thanksgiving En tu casa O sea O sea You're going the full way Sí, porque Quieren invitar a amiguitos De la escuela Que también tienen esa cosa Porque mi papá Hizo un pavo El fin de semana Para llevarlo a la escuela Entonces En lugar de hacerle Un pavo a cada huerca Porque son dos salones distintos Hizo un pavo Y lo parto a la mitad Y en el salón de una huerca Faltó Y en el salón de otra huerta Sobró Y como fueron días diferentes No pudieron ayudarse Ya, ya, ya Entonces I will tell you the tea Later I love tea Entonces A la hora que me lo quieras decir I'm completely fine by it Tengo más cosas Pero la verdad Es que ¿Quieres hablar de otras cosas? Sí, porque son más navideños Entonces Ah, en el Sí, bueno Cuéntales que vamos a tener que grabar dos Could you please En lo que yo hago esto Bueno Por los que no saben ¿Ya estás en Guadalajara ahorita? Cuando me están escuchando ¿Es el del siguiente martes? Uh-huh Yes, ya estoy en Guadalajara Ok Bye, ya está en Guadalajara Se las encargo mucho Por favor, cuídenla La única persona que tiene permiso de besarla Es Alex Thank you Ok And even without With that I have to say yes Anyway I will beat the shit out of you And you fucking touch her Eso está Es que no sé si sepa el resto de la gente Esto Long story short Una vez en Guadalajara Una chica me tomó por la cara Y me besó Y me hizo sentir muy mal Porque sentí que perdí todo control sobre mí misma Claro And I felt like shit I'm sure she meant well Or I don't know what the fuck she meant Pero Tuviste un ataque de ansiedad muy feo Y a mí me molestó mucho verte así Y me dio mucha lástima y mucha pena no poder ayudarte So I will beat the shit out of you Si hacen algo, por favor Mándenme su dirección Para que pueda mandar juntos Junten una dirección Por favor Sí, digo Si van a hacer el pecado Con huevos, ¿no? Sí, pues háganlo bien Den su nombre No corran después de que lo intentan hacer Anyways We wanted to talk about Ah, bueno, no Vamos a tener que grabar ahorita dos episodios Porque Fa ahorita está en Guadalajara Doing her thing Being awesome and amazing Thank you, bish Ah, mira Sí lo puedo decir En lo que Porque no ha sucedido Entonces Recordatorio Para la gente que va a estar en Phil Guadalajara Este sábado O sea, en su sábado pues El 7 Voy a tener dos cosas ese día Primero A las 11 de la mañana Voy a estar firmando Con Pedro J. Fernández Que es con quien Hice el libro de mexicanas I love him I love him too He's adorable I can't wait to see him Este, voy a estar firmando con él En el stand De Me gusta leer O sea, no en las estaciones de firmas Sino en el stand De la editorial A las 11 de la mañana El sábado Entonces Si quieren tempranear Me encantaría verlos ahí Sin problema Les puedo firmar Lo que se les antoje O sea No O sea Whatever book you want Si es no te calles Si es otra cosa Si es un Peter Pan Lo que sea Ustedes lo pueden llevar Y yo voy a estar ahí Y A la 1 O sea, eso es a las 11 A la 1 al mismo día Presento El libro Mundo Umbrío De Jaime Alfonso Sandoval Que hay Adore O sea Me encanta lo que escribe Es el nivel de spooky Que yo necesito en mi vida Entonces Lo voy a estar presentando No solo con él Sino con Toño Malpica Y con Andrea Moreno From Twitter For you From Twitter Este Y bueno Ahí vamos a estar It's gonna be amazing Tal vez Diego Nuestro editor También está ahí Y pues listo Vayan Y Por lo mismo que firmo antes No voy a quedarme a firmar Porque es la firma de Jaime It's not mine Este Entonces si quieren Cosa de firma Y fotos y todo A las 11 ese día Beautiful Esa es mi agenda Thank you Entonces Como fue a estar Muy ocupada Vamos a grabar Dos episodios ahorita Este es el primero Hoy es Miércoles Mañana es Thanksgiving Yes Porque los Thanksgiving Son los jueves Es el último jueves De cada noviembre En Estados Unidos Me parece Si Bueno Entonces Por eso estamos Haciendo seguidos Por eso tengo tea Que me voy a reservar Para el próximo Y me voy a estar guardando Mucho tea Para cuando nos vuelvan ¿Sabes? I'm so excited Güey Yo voy a ir a Guadalajara Güey O sea Voy a ir a la fil I'm gonna bring so much tea Güey Bueno Muchos de seguro No te voy a poder contar en cámara Pero It's fine ¿Alex va a estar trabajando En esos tiempos? Sí Pero sale temprano No 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 Bring him lunch Oh O sea Stop this No sé cuál es el pedo De tu teléfono Güey She's always like Did someone say to me ¿Cómo le hace para ser más metiche Que yo güey? Sí la verdad She's surprised Es mismo Bueno El punto es que Bring him lunch Get some pancha tea Güey Get some pancha tea I should really go Usually O sea Como sale a las 3 Come en su casa Pero Usually Around 11 He has a snack Entonces You can bring like cupcakes Or something For the whole office Para poder decirle que Güey Bring me tu pancha I need to see her IRL No, no Por favor muestra todos tus cabellos Para ver si hace algún comentario Ese día Alex va a tener apagados Sus audífonos You're so right Oh my god I'm so excited Evil It's not evil It's just amazing I'm so excited Okay Yes You're right You're right Excellent Bueno Este I don't know how we are in time Estamos en el minuto 4-2 42 So we're fine ¿Quieres hablar de nuestros artistas? Bueno Esto se asustó porque nos mandaron un tweet Que decía de que Oh Van Gogh pintaba con pintura amarilla Porque el amarillo lo hacía sentir No y se la comía en la chingada ¿No? Sí Tanta cosa Lo que decía La idea del tweet era así como que un Fake fact De como el vato Olía la pintura amarilla Porque según él Ajá Pero el punto es que lo que decía era que Usaba la pintura amarilla Porque lo hacía feliz Y la pintura amarilla lo estaba envenenando Porque tenía plomo O algo así Sí De seguro Lo del plomo puede ser que sí Pero That's not the thing Entonces yo De que Is this right? Because I've also read Que se la comía y la fregada Y no Y me dice It's actually not And I was like Hold that thought Porque Ella Su No sé si es tu pintor favorito Pero es uno de tus pintores favoritos It's one of them Sí ¿Sabes qué? Tengo muchos Creo que el tema con los artistas Es que a veces Puedes apreciar su arte Y a veces les agarras cariño A mucho más Que solo su arte Entonces creo que es El pintor que más quiero Le tengo mucho cariño Me rompe el corazón Cada vez que pienso en él Y el simple hecho De que tenemos una reconstrucción Que hice con Gis En el fondo de estos podcasts Every time ¿Se ve eso o no? No se alcanza a ver Pero en la esquina Hasta la esquina Hay una little tardis Ahí perdida Entonces Le tengo mucho cariño Tengo otros pintores Que me gustan mucho Pero Si soy neta La verdad Me gusta su estilo Me gusta Todas las variables Que tiene Las variantes Que tiene el impresionismo Él no es impresionista Como tal Me parece Siempre se me olvida Cómo es el El término Pero como que post No sé si es post impresionista O neo No sé Es una parte justo después Del impresionismo El impresionismo como tal Es más como de Como de Monet Entonces Pero sí Me gusta mucho eso Me gustan los brochazos Eso es la verdad Yo lo disfruto mucho Y lo quiero muchísimo Entonces por lo mismo I have books I've seen movies I've read Este Stuff online Desde hace mucho tiempo O sea la verdad Es que trato De informarme Mucho de él Porque Creo que es un caso Que rompe el corazón Que vivió 37 años Y en esos 37 años Vendió una pintura Y mal vendida Entonces es una Es una historia muy dura La que tiene Y por lo mismo Tengo como Facts About things Entonces justo Nos parecía interesante Hablar de ese tema De Van Gogh y el amarillo Y yo tengo Una historia De mi pintor favorito Que es Gustav Klimt Me gustan mucho sus pinturas Pero me gusta En específico El caso jurídico De una O varias de sus pinturas Entonces Nos vamos a hacer Un pequeño story time De cosas que nos gustan Y nos apasionan Yes Starting fa Ok Bueno Lo de Van Gogh Solamente quiero hablar De ese dato Sobre Van Gogh y el amarillo Que me parece súper interesante Este Y bueno Let me think Para la gente Que no sepa El contexto De Van Gogh Van Gogh es un hombre Que sufrió con mucho Sufrió mucho Con su salud mental No solo él Con sus depresiones Lo que él llamaba En las cartas Que le escribía A su hermano Tristeza profunda Pasaba por una tristeza Muy profunda Así lo escribía Pero bueno En realidad Esto ya Como el lenguaje Que tenemos hoy Hoy en día De la salud mental En realidad Es que tenía Unas Unas Temporadas De depresión Muy 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 fuertes Si existe esto Que es la depresión Por temporadas Hay gente que a veces En los veranos Justamente el verano De cada año Se siente terrible ¿Por qué? Porque hay un evento En algún verano De su vida Que lo remonta a eso Y hay gente que en los inviernos Y hay gente que en la primavera Lo que sea que es Y Van Gogh lo tenía Si se analizan las cartas Que le escribió a su hermano Lo tenía en dos temporadas Al año Lo tenía en el otoño Y lo tenía en la primavera Entonces eran Seis meses de su vida Seguida Que tenía una depresión Súper profunda Una tristeza profunda Que él llamaba Entonces bueno A lo largo de los años Alrededor de como Ciento cincuenta especialistas Han intentado Analizar su caso Y tratar de entender Qué era Porque en su entonces Obviamente Imagínate O sea No era No es lo mismo La información que tenemos Y los estudios que tenemos Ahorita Que en su momento Pero aún así En su momento Él vivió En muchos Asilos mentales En muchos hospitales Clínicas No sé Como ustedes lo quieran llamar Casi siempre se les llama Asilos Porque en francés Se les llama Asilos Entonces así lo traducimos Al español también Pero eran hospitales Psiquiátricos pues Entonces fue pisando Un montón Específicamente Cuando él llega Al asilo De Saint-Rémy Este Es cuando Cuando tiene una etapa Muy difícil de su vida ¿Por qué? Porque ya estaba En sus treintas En la segunda parte De sus treintas Muy cerca De los años Que muy pronto Se iba a suicidar Después de que se había Cortado la oreja O sea Ya eran Neta que etapas Muy difíciles En su vida Donde su hermano Lo había enviado Con estos especialistas Para que Su hermano estuviera bien Para que Vincent No sufriera Porque era un alma Muy noble Y Nadie entendía De dónde venía Este dolor Nadie entendía Solo existía Entonces Por lo mismo Claramente se atribuye A que si era Unos desequilibrios Biológicos en él Que le creaban Estas depresiones Y bueno Se le atribuyan Muchas cosas Los cincuenta Los cincuenta especialistas Han dicho desde Bipolaridad Desde que era esquizofrénico Hasta cosas Muy sencillas Como decir Es que el golpe Sufrió un golpe de calor O sea Todo el mundo Ha intentado decir de todo Al final del día Yes Al final del día Lo que seguro Se le puede atribuir Es que Tenía Una depresión Muy fuerte En su vida A partir de ahí Bueno ya Hay Hay análisis Más densos Pero Definitivamente Él sufría una depresión Entonces Entre todos los medicamentos Que les daban Que le intentaron dar Porque incluso en esos años Bueno drogas Pues Pero bueno Los medicamentos que tomamos Hoy día También son drogas Entonces Entre todas las drogas Que le daban Para intentar estabilizarlo Estaba el En inglés es Digitalis Entonces le voy a decir O digitalis O digitalis O digitalis Es lo mismo Todo lo que me estoy refiriendo Y que Justo es uno De los medicamentos De las drogas Que tiene Que se le atribuye Al igual que Él Aquí los tengo anotados Se los voy a leer Al igual que El santon Santonín No sé cómo pronunciarlos Una disculpa Pero You can find this on Google Who the fuck cares Fenacetine Ether Chromic Y los Pycric acids Todas estas drogas Tienen La El mismo Efecto secundario De crear Xanthopsia Con X X A N T H O P S I A Xanthopsia Ok La Xanthopsia En pocas palabras Es That was an awesome spelling guys Thank you I read it I was reading it Bueno Y esta Esta condición Es un Es un efecto secundario Y lo que hace Es que crea Una visión amarillenta Mucha gente Muchos artistas Lo han tenido Y se crea por Cosas diferentes Hay gente que Son cosas La más popular Es la que Por ejemplo La que tuvo Monette Que Monette Tuvo un Tenía también esto Pero era el filtro rojo café De la enfermedad Y se le atribuye A la Esclerosis Nuclear Entonces es algo del ojo O sea Él realmente tenía unas cataratas En el ojo Que le creaban esto Y le ponían un filtro rojo café ¿Qué pasaba con el filtro rojo café? Es que hacía que todas sus pinturas Estuvieran saturadas Hacia no tener rojo café Entonces La saturaba además Hacia pensar en lilas Hacia pensar en En Todos estos colores celestes Se iba más hacia ese lado Al lado frío De las pinturas Porque él tenía una visión Tan cálida Que como que la Trataba de equilibrar Y sus pinturas se ven frías En muchas veces En tonos fríos Es como estas personas Daltónicos Sí, más o menos Solo que esto viene De enfermedades muy severas Que realmente Son efectos secundarios Las antopsias Es un efecto Un efecto secundario De enfermedades No te puede salir Naturalmente más Que por efectos No, tiene que ser Un efecto secundario De algo más No es como una condición Eso quiere decir Que entonces No estamos viendo Su interpretación Del arte que están haciendo Sino Precisamente Dentro de nuestro rango De color Precisamente Hay un video Súper interesante Que se los pondremos En las redes Intentaremos ponérselos En las redes De justo Que se llama algo así Como que Como Van Gogh Veía la noche estrellada Ah, perfecto Está increíble Bueno Entonces eso es el caso De Monet En el caso de Van Gogh Él tenía la visión amarillenta De la santopsia Lo cual hacía que Tú vas a ver Un montón de amarillo En sus pinturas Se le atribuye Que probablemente es Porque como veía Tanto amarillo En realidad Según él Estaba pintando cosas Súper neutrales Súper en beige En blancos O sea Él no veía Cuán amarillo era Entonces Él lo veía muy intenso Y decía Ah, this is probably Dark white Claro Es así como que Es un amarillo Un off white Así opaco X O sea, él no veía Que era tan amarillo Es súper interesante Entonces Cuando él está En Saint-Hermi Que es donde le dan Digitalis O digitalis Que es lo que le crea Este efecto secundario Es cuando A él no lo dejaban Tener pinturas Adentro Entonces Because You could smell them You could hide from them Sí, por seguridad A nadie Dejaban tener muchas cosas A él específicamente Era el tema de las pinturas Entonces Le dejaban tener un cuaderno Y carboncillo Entonces él podía hacer Sketches All day long Entonces Una noche Desde su ventana Él hizo Un sketch De la vista Entonces Hizo el sketch De la vista Que tenía Y se lo escribió A Teo En una carta Y le dijo Hoy La noche Era increíble La dibujé Tuve que imaginarme Que los barrotes De mi ventana No existían Pero estoy Muy contento Que pude ver eso Esta noche Entonces Le cuenta solo eso Y le da Con un juego De palabras Le dice Que era tan increíble Que parecía estar Estrellada Entonces En realidad El boceto De la noche Estrellada Viene De una imagen Que él vio Con barrotes Y tuvo que completar Porque no podía Haber completo Entonces Si existe un sketch De la noche Estrellada Que no está coloreada Que está en un cuaderno Y la pueden encontrar En muchos libros De Van Gogh Los de Taschen La tienen Los de la editorial Taschen Pero que sad Es súper triste Una vez que él sale Y regresa Él dibuja La noche Estrellada La pinta pues By heart Con su sketch Y todo lo que quieras Pero los colores A como la regresa A como la recuerda Y es ahí Que seguramente Él la vio muy Se le atribuye Que él la vio muy Oscura Muy por esa parte Donde sea que Estuviera en Francia En No sé si en Francia O en Holanda Donde está San Jaime La verdad Me parece que Francia Este Entonces el cielo Era muy oscuro Todo lo que quieras Pero él la pinta Tan azul Y tan Tan eléctrica Porque Efectivamente El digitalis 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 Ya le estaba afectando La visión Y él veía demasiado Amarillo Entonces él tiene Una etapa en su vida Donde efectivamente Tiene un montón De pinturas Que son O muy azules Con colores súper fuertes O muy amarillas Y la mejor prueba De esto Es que por ejemplo Los cipreses Que son también Muy populares Él los pintó Son las mismas vistas Alrededor de San Remy Pero incluso El árbol que Si están viendo en el video Aquí Pues se los estoy señalando El árbol que tiene En la noche estrellada En realidad es un ciprés Igual que los cipreses De él Solo que la vista de noche Y la vista de día Y en la vista de día Como él lo pintó Sin estar Bajo Este medicamento Esta droga Es una recepción del color Completamente diferente Haberlo pintado Con esto en su cuerpo Súper interesante En la película De William Defoe Hay una escena Arranca la película Y creo que se llama La puerta a la eternidad En español Y es hermosa Es muy dura Pero al principio Está súper fuerte Pero la verdad es que La vida de Vincent Fue muy fuerte Y la película Arranca con él En una interacción Que está teniendo Con alguien Súper fuera de contexto Y después ya Te arranca en orden cronológico Hasta llegar al punto De regresar A la primera escena La única diferencia Que hacen con las tomas Es que la primera escena Se ve normal Y cuando ya regresamos A la escena inicial Es amarilla Entonces la película Tiene un montón De imágenes amarillas De la nada Fuera de contexto Solo It's yellow Y ya Y ese es por ejemplo Un atributo que se le dio Al director Obviamente Que él Pues se informó Y sabía de esto De la vida de Vincent Y trató de reflejarlo así Es súper triste Pero es muy interesante También No sé A mí me duele mucho Vincent Siempre Bajo cualquier contexto Me duele O sea Lo quiero muchísimo Y hay un episodio De Doctor Who Hay un episodio De Doctor Who Que si nunca han visto Doctor Who No importa Les vamos a dejar el clip Para que lo vean Sin contexto No importa que no sepas De qué se trata Doctor Who Más que es una serie De viajes en el tiempo Fin Y bueno En Doctor Who Oh my God Is this the sixth time you cry? Oh my God Guys Tenemos un número Seis A la vez Es que Sophie Berta Ha llorado Bueno Güey Es que es muy duro I know Pero bueno Les voy a contar Los escuchas En lo que ¿Sabes qué? No se los voy a contar Se los pongo nada más Sí Solo véanlo La verdad es que es un clip Bellísimo Lo voy a grabar Como quiera Y lo voy a poner En nuestras stories Pero si lo quieren ver Ustedes en YouTube Nada más buscan Vincent Van Gogh Doctor Who Y ya La verdad que es increíble Y es lo que Cuando lo vimos Ese episodio Este Lo vimos juntas Y Look at my goosebumps Wey I have goosebumps Este Y es Literal Terminó Y estábamos Chille Y chille Y chille Y tu respuesta fue Me acuerdo perfecto Nunca se me va a olvidar Dijiste nada más Wey Justicia divina O sea Lo que dio Ese episodio Esos Diez Esos siete minutos De la serie Fue justicia divina A Pues a Vincent No sé Es bellísimo Por eso lo quiero mucho Creo que Se trata más de decir Ay me encantan sus girasoles Me encanta su técnica Que sí Efectivamente Todo eso me encanta Pero hay mucho más detrás De tener a un artista Con el que conectas ¿No? Claro Yo tuve el privilegio De ver Starry Night Una vez Wey That's fucking nuts That's fucking insane O sea Ni siquiera puedo pensar El otro día Wey Estaba pensando de que Si voy a Nueva York Un día Y veo la noche estrellada Wey And I just started crying Wey Solo de pensar En la posibilidad De algún día verla I'm gonna start crying right now O sea Es una cosa Muy fuerte para mí Yo empecé a llorar Cuando la vi Y mi hermana Es de que ¿Qué te pasa? Y yo Do you not realize? O sea ¿No te das cuenta? Me dice Pues es que sí Es una de las obras Más famosas Y yo de que No, 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 no El hombre que está detrás de este óleo Tania, por favor Claro, lo que significa que nosotros estemos aquí viéndolo Entonces yo tomé la decisión ejecutiva de gastar mis megas Que obviamente los megas fuera de México Están carísimos Y yo de que Tania You need to understand this Y se lo puse Guys Mi hermana Tania Is a hard ass bitch Si es fuerte Chingona Lo que quiera She fucking cried She doesn't break She fucking cried Sí Es que es una cosa Muy, muy, muy fuerte Sí Yo neta Me pongo a pensar a veces Si tengo esos momentos Porque para mí Mi sueño O sea It's amazing Porque para mí Mi sueño Dentro de mis sueños Muy material O sea Mis sueños Materialistas Existen Cosas muy simples Como visitar tal ciudad Lo que tú quieras Pero para mí El pensar en viajar a Nueva York O viajar a Amsterdam En realidad para mí No son sueños materiales O sea Yo no quiero Ir a conocer y tomarme la foto Para mí Todo el concepto De tener De tener la posibilidad De estar en presencia De lo que él pintó It breaks my heart We should totally go We're religious No sé si estoy lista Emocionalmente No sé qué voy a sentir Interjet acaba de haber Un vuelo directo a Nueva York Güey Es muy cheaper ¿Sabes qué? Interjet patrocina Noticias An Order ¿Sabes qué? Sí, o sea Me clava muchísimo Starry Night Obviamente Pero no sé Siento que en el momento Que me baje Del Uber, güey Para entrar al museo A su museo De Vincent Van Gogh En Amsterdam I don't know, man A veces pienso De que Verde, güey Creo que ni siquiera Voy a poder entrar Creo que voy a Tener que esperar Como unos buenos De que 30 minutos To fucking like Stop freaking out ¿Sabes? Entonces llegamos 30 minutos Antes de que abran Me parece que sí, güey Es que sí sabes Qué pego con el museo We've talked about this, right? Lo de los girasoles Que tiene un campo De girasoles alrededor, güey Y hay un laberinto De girasoles, güey Can you believe this shit? O sea It's fucking huge It's tall, güey O sea Y literal Estás haciendo Un maze de girasoles, güey Y está bien padre Porque tienen Obviamente Como todos los museos Tienen eventos Cosas para niños Y demás Y en eso Lo que hacen En el de Van Gogh En Amsterdam Que los dueños son La familia De Van Gogh O sea Los sobrinos Los hijos de Theo Y los nietos Y todos estos güeyes, ¿no? Este Lo que hacen es que Es que Pues they do like Workshops, ¿no? Para empezar a pintar Y para hacer cosas Como Van Gogh Y lo que sea Entonces tú vas Entre los laberintos, güey No Güey O sea Tú vas entre los laberintos Y sale de tu una oreja Casi, güey No, no, no Vas así caminando Y ahí es donde exponen Lo que hacen los niños Every fucking Saturday, güey Entonces tienes Fan art Hecho por niños De Vincent Está súper Impresionante Just by pictures And videos, güey La verdad A mí me parece una cosa que No sé Puede ser el ataque De ansiedad más grave De mi vida, güey Could be, güey Lo bueno es que está planeado, güey Pero en a good way O sea Está muy, muy, muy cañón Ahora I'm so sorry I've talked about so much Podemos Estamos en la hora exacta Podemos Sí Hablar de Klimt O contestar preguntas O Arrancar hablando de Klimt En el siguiente Para que puedas hablar Todo lo que quieras O What do you wanna do? I think We should talk about Klimt Porque it's Isambul Muy bien Let's do Klimt Y como quiera No pedimos preguntas Para este episodio Pedimos para el siguiente Ah, true, true, true Tengo screenshoteadas Por si acaso Algunas, pero Yes And if not, guys Don't worry We'll bring it next time Bueno I'm ready Sí Gustav Klimt Es uno de mis Artistas favoritos Es un pintor austriaco Nació en Viena Murió en Viena Nació en 1862 Y murió en 1918 Bueno Este Ustedes probablemente Lo conocen por su pintura Del beso Él Hizo famoso Una técnica de aplicación De laminillas de oro Which I fucking love I don't know what you're looking for No, es que tengo Mira, agarra la última libreta De ahí Beautiful That's what I have Me lo regalaron En una navidad Es el beso de Klimt Pero en un cuaderno Is it though Sí Look It's Klimt It's her And him Obviamente Hecho cuaderno Entonces Yo supongo que es un poquito diferente Y si no Es muy parecido I really like it It's pretty Bueno Pero sigue Bueno Este beso Este es el beso This is why Ah, ok, yeah, yeah It's another kiss Ok Is it the hug? El abrazo No, es que creo que tiene un abrazo, ¿no? No lo conozco, la verdad This could be the hug, güey Ahora que lo pienso ¿En serio? It is the hug ¿Ves? I told you Beautiful It's the hug No es el beso Es el abrazo El abrazo Beautiful Bueno, entonces tiene Es más conocido por el beso Que Y el uso de la minillas de oro Sí Ese fue su breakout thing, ¿no? O sea, estuvo pintando mucho tiempo Diferentes cosas Y usar la minillas de oro Fue su breakout Este Tiene Muchas Obras famosas Que yo Bueno, no famosas No Mis obras favoritas Te las voy a ir enseñando Ok, ok, ok Y estas las voy a poner Tenemos primero El pear tree Esta es súper bella Esta la he visto anteriormente ¿Esas son las minillas o son...? No, no, no Es hielo, ¿verdad? Ok, es beautiful La que sigue es Farmer Farmer garden with sunflower Sí, sí, sí Que es beautiful también Ay, no lo veo ¿Es there a farmer garden? No, farm garden Ah, farm garden Ok Está muy bello ¿Tenemos field of puppies? Oh, no ¿Es this field of puppies? Ajá, que son las... Puppies son amapolas No puppies de perritos Thank you Pero in my head Where's the fucking puppy? These are now dogs O sea, I'm sorry This is dogs for me Cada flor con un perrito Sí Oh my God Guys, please Someone needs to do this And then Pallas Athena Ok, bella Pallas Athena ¿Y ella? Ella es la tía Ah, todavía no empiezo a ver eso Ah, perdón, perdón Hasta ahí voy bien, ¿no? Reconocí su cara nada más Entonces, ahí se va Este, era muy reconocido Viena no tiene muchos pintores muy famosos Entonces, le hacen la comisión De hacer unas pinturas para la universidad Ok Y hace estas pinturas para la universidad Súper bellas No sé si... No la busqué, ¿verdad? It's okay Las ponemos en los Instagrams Bueno, el punto es que hace una de medicina Pero el caso es que sus pinturas tienen mucha sensualidad Es por decir, la de medicina es una mujer con una serpiente envuelta Ok Entonces, pues, they don't fucking pay him Ah Rude as fuck Those little shits, güey Bueno Entonces, llega un hombre Ferdinand Blochbauer Y le dice, te comisiono una pintura de mi esposa And he's like, okay, I have no money Sure Y es ahí donde hace el primer retrato De Adel Blochbauer Adel Bueno Adel Blochbauer estaba casada con Ferdinand Blochbauer Ferdinand Blochbauer Era uno de los hombres ricos del azúcar Del imperio del azúcar Ella misma era hija de un empresario bancario Entonces, venía de buen dinero Venía de... De... Como dicen acá los regios Familia bien Ay, wow Y todo el tema Y relevante para esto Es que de familias judías De buen dinero Sí Este... Sinceramente, yo no sé cuál es el estereotipo No me sé bien cuáles son las terminaciones O inicios de los apellidos Que te hacen saber que inmediatamente son judíos No, no, no Yo no lo digo por eso Lo digo porque I know this story Because of the movie No por otro lado Ah, ok Bueno Pero aún así O sea, yo no sabría saber Sabría saber Podría saber Podrías identificar, pues Un apellido que... Desde fe judía Un apellido bien judío Ni idea No, para nada Yo tampoco Bueno, entonces este hombre, Ferdinand Manda hacer este cuadro de su esposa, Adele Para regalárselos a sus suegros por su aniversario Which... Sure That's a fucking weird present Pero bueno I mean... Ah, no Es que me acordé No, mi papá una vez pintó a mi mamá Pero se lo regaló a ella misma Pues sí Cuando eran novios ¿Por qué no dibujó a los suegros? Ah, no, espérate No lo sé, fíjate No sé si ese de cuando eran... De mi mamá Que hizo ¿Fue para ella o para mis abuelos? We now have it Nosotros Pero no sé para quién era ¿Tu mamá no tiene hermanas ni hermanos? She does Both That's true Sí, güey Pero bueno Pero bueno Es que mi papá was intense, güey O sea, cuando cumplieron su primer año de novios Fue que le regaló el Cristo que está en la sala Güey Que está encerrado Que es como muy al estilo de Dalí Sí, beautiful It's intense, güey Y fue su primer regalo O sea, su... Su... Primer año de novios Le regaló eso O sea, how do you stop that Christ in a box O sea, güey O sea, dad, relax ¿Sabes? Qué fuerte It was intense Prosigue Ah, bueno Este... Este si les interesa Sí se los puedo compartir My dad doesn't care at all It's beautiful, güey It's beautiful Este... Bueno, el punto es... Encontré una frase para describir a Del Blackbauer Ok Y me gustó un chorro Dije, güey I can relate to this woman Oh, shit Dice Tiene una vulnerabilidad emocional Con carácter... Oh, no Does she have cancer in the mood? Probably Un carácter intransigente Fuerte Y la entretenían los genios Bitch I get you If that's not you I don't know anything Bueno, este... Lastimablemente Ella nació Ella murió en 1925 De una meningitis Ella dejó un testamento Que decía que dejaba su arte Porque ella amaba el arte Y apoyar nuevos artistas Se lo dejaba a un museo de Veldivir Espero que se diga En Austria En Austria Österreich Oh Bueno Y digo Österreich Porque en 1938 Llegan los nazis ¿En mil qué? 938 Llegan los nazis Y anexan Österreich A Alemania nazi Of course Este es todo un tema de la Segunda Guerra Mundial De cómo se apropiaron del arte Y de las cosas De todas las familias judías Muy bien acomodadas Pero acomodadas por trabajo Porque tenían sus propios negocios Y demás Porque además de ser ojetes No eran pendejos Los nazis Bitch Bitch You're so right Everything else seems to be wrong Entonces llegaban estos nazis Hijos de su Pink Floyd A las casas de los judíos más prominentes Con más dinero Y veían las obras de artes Y veían Pues mira esto puede Valer mucho dinero Esto se ve que va a pasar a la historia Ellos querían hacerse de tesoros Claro Obviamente Y se hacen del retrato de Adele Blackbauer Y deciden que es muy hermoso Que debe de mantenerse Que debe de mostrarse en el museo de Austria Donado por ellos Pero Que no les gusta el nombre Porque es muy notoriamente judío Entonces le cambian el nombre A la mujer de oro The lady in gold Exactamente Esta fue como que una Decía Arianizing Por la raza Aria Y yo lo traduje a Arianizando Pero that doesn't sound right So I'm sorry Just some nazi shit guys Pretty much Bueno Esta obra llegó a ser tan famosa Que fue considerada La Mona Lisa de Austria Wow Bueno Todo el mundo huyó Huyó de Bueno todo el mundo que pudo Evidentemente Privilegios And luck Claro Mostly Porque incluso aquellos que tuvieron privilegios Muchos no pudieron huir Sí, sí La familia de Blackbauer Algunas se fue A Estados Unidos Algunas se fue A Suiza Y quedó sobreviviendo Una de sus sobrinas Que es María Altman María Altman logró Hacerse el camino A ¿California? California Donde resulta que un día Sale un gran escándalo De que un hombre Está encontrando papeles De las donaciones de arte Y en general Papeles bancarios Donde se supone que Post invasión nazi Ya libre Este Había donaciones firmadas Y tratos Y convenios Pero muy a favor De el Estado Muy en contra De los judíos O sea Se supone que estos papeles Eran para que recuperaran Sus cuentas bancarias Para que recuperaran su arte Y en realidad No estaban hechos de una manera Que en realidad Estaban obteniendo eso Sino que estaban muy Draconianos Pues Pues This man Did his digging Some shady shit Sí güey This man Did his digging Que este El hombre que hizo Estos convenios También estaba en la ONU Y resulta Que también Era un fucking nazi Of course he was Of course he was Because he had to be ¿No? I mean Nazis are everywhere These days Entonces Mary Altman Escuchó que se encontraron Todos estos nuevos documentos Entre ellos también Y el testamento De su tío Y varias cosas Donde Se dan cuenta Que Ella prácticamente Daba por perdida Estas obras De Gustav Klimt Porque su tía Dejó Un testamento Donde decía Que ella quería Que se quede En el museo De Belvedere Entonces decía Pues ahí está It's fine Pero luego llega El testamento De su tío Donde dice Que no Que él quiere Recuperar todas sus obras Y que sus obras Son de sus sobrinos Porque obviamente Si su tía hubiera sabido Que iban a llegar Los hijos Claro Los nazis No 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 Creo que si a alguien Le podemos decir Hijos de su chingada madre Es a los nazis ¿Sabes? Sí They deserve it They deserve it Fuck you guys This is not hate speech Your speech Is hate speech Exactamente Fuck them ¿Y luego? Bueno Entonces esta mujer Quiere saber Qué puede hacer Entonces un amigo De esos de los Con los que juegas Este Cartas o lo que sea En las tardes Dicen Ay mi nieto Es abogado No le quieres dar trabajo Batalla un poco Classic Literal Agarró de abogado Al nieto de su amigo Obvio Y le contó su situación Entonces trata de Trata de Ir a Viena A demandar Que le regresen Todas estas obras No solo era esa Eran como cinco obras Y aparte Un poco de azucareros De ¿Cómo se llama este material Que es muy caro Que hacen muñecas de porcelana? Porcelana Oh shit You got there all by yourself All by myself guys Este Bueno Y Se empiezan a pelear Y todo Y no se lo quieren dar No se lo quieren dar No se lo quieren dar Y le dice Pues mira ¿Sabes qué? ¿Qué te parece? Y si sí son tuyas Pero las dejas aquí And she was like Fuck no O sea No O sea Mi tía no sabía Que iba a pasar todo esto Si ella hubiera sabido Que iban a estar persiguiendo Su familia ¿Tú crees que les iba a querer dejar Este Las Estas pinturas? Sí Que incluso que Ya en este momento Obviamente no estaba controlado Por los nazis Ahí llegó por ellos Esto es como los ochentas ¿No? Estos juicios No Noventa y tantos Noventas Ok O sea Se terminó en el 2006 Sí 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 Ella falleció en el 2011 Pero arrancó en los noventas El juicio Sí Noventa y ocho Noventa y seis Por ahí Ok Ok Prosiga Bueno Entonces Pues She was becoming poor Porque Austria cada vez le ponía más Obstáculos Y obviamente le costaba mucho dinero Porque era lejos Y porque tienen Diferente tipo de cambio Y diferente Por supuesto Claro Entonces ¿Qué hacen? Tratan de mandarlos en California Entonces Pierden Apelan Pierden Ganan Apelan Se va a la Suprema Corte de Justicia Y la Suprema Corte de Justicia Les aplica Un La verdad Déjame lo vi Es que Luego Yes Yes You find it You find it Don't worry about it We need We want the facts So we can wait a little bit Until you find it Ok Foreign Foreign Sovereign Immunity Act Que fue publicada en 1976 Ok Entonces Lo que esta ley le permitía Era que incluso Estando en Estados Unidos Era inmune A estas Leyes de Soberanos extranjeros Y que se le reconocieran Sus derechos Ok El único problema que tenía Es que fue publicada En 1976 Entonces Bastante después de la Segunda Guerra Mundial Sí Al menos en México Tenemos esto protegido Por la irretroactividad de la ley ¿Qué es la irretroactividad de la ley? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes un leyes? ¿Qué es eso? Bueno Es un principio que tenemos puesto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ajá Nuestro artículo 14 Que dice que una ley posterior no puede afectar un acto anterior O sea Ok, 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 ok Si yo hoy te corto el cabello Ajá Y el día de mañana se pasa una ley diciendo que No me puedes cortar el cabello Es un delito Cortar el cabello Ajá No lo afecta No lo afecta Porque sucedió cuando la ley no existía Exacto Sin embargo Espera I have a little Ay, perdón I have a little question Como fuera de Pero I want to ask ¿Eso también existe en Estados Unidos? Kind of ¿Es por eso que la gente que tiene delitos de marihuana en California Sigue en la cárcel? ¿Sabe esto? No sé esto Ok Y te diré por qué estoy confusa Ok Porque al menos en México La irretroactividad de la ley solo funciona En perjuicio Es decir Bueno, no funciona Solo es aplicable en perjuicio a la persona O sea, es irretroactiva No a favor Ok, no a favor Solo si te quieren afectar por eso Si es a favor Si se publica una ley nueva que te va a beneficiar Te la pueden aplicar Ok, ok Si es en contra que te pueda afectar No te la aplican No te la pueden Esto es una cuestión de derechos humanos Evidentemente Porque siempre se tiene que dar la interpretación Que sea más benéfica a la persona Por supuesto Bueno Ok, prosigue That was just a little question No, no estoy segura Lo voy a investigar No, no, no We have to research Pero Justamente por eso Tengo un poco de falta de entendimiento Porque es muy distinto A las leyes americanas A las mexicanas Es un sistema legal Totalmente diferente Pese a que nuestra constitución Es casi copy-paste Una de la otra Nosotros de ellos Obviamente Sí, sí, sí Este Bueno Se van a la Foreign Sovereign Immunities Act Y logran Que demandar a Austria Mediante arbitraje No sé cómo se llama Está chingón, wey Demandar todo un país, wey Claro, wey Sí, claro Era Adele versus Austria O sea Bueno, María Altman Ah, sí, María Perdón, perdón, perdón Estaba pensando en Adele La de la tía de la pintura Pero María And I said bye Bueno Entonces Bindings Es arbitraje binding For the love of God No me acuerdo cómo Cambiar la La palabra Sí me la sé Pero el caso es que Usualmente Los alternative resolution Methods Este No son Los métodos para Mediación No Resolución de conflictos alternativos Ok No siempre son Es que no La palabra no es obligatorio Hay otro Pero el caso es que son como que Consejos O cosas así Son como opcionales Ajá Entonces Para que sea obligatorio Tiene que ser arbitraje Y un tipo especial de arbitraje Ok Para que digas tú de que Nos estamos comprometiendo A que lo que se decía aquí Es lo que se va a hacer Entonces se van al arbitraje De tres jueces Que es gonna be binding And she fucking won A huevo Porque El testamento Ajá De María Altman Decía De Adele De Adele, perdón El testamento de Adele decía Amablemente le pido a mi esposo Que donen las pinturas Al Museo Valdevere Entonces Se tomó Ella fue a decir Esto no es una orden Es una solicitud Ajá Es una sugerencia Ajá Y su esposo no lo hizo Porque quiso Porque él posteriormente Se lo robaron Él posteriormente vivió La invasión nazi Y dijo Las pinturas van A mis sobrinos Ajá Entonces Toda la cuestión era De quién eran las pinturas Si de Esta mujer Adele O del hombre Ferdinand Ok, ok Pero se tenía que tomar en cuenta Esas son cuestiones Que nadie se podía esperar Por supuesto Entonces tienes que decir Oye Interpreta sus palabras De I kindly ask my husband Ponle ahí Que los nazis Entraron a Austria Claro Y vas a tener Que ella obviamente O sea No estaría en su voluntad Ajá Entonces Tanto Ayudó el testamento de él Y la manera en que Ella escribió su testamento Ajá No, no, no Y ahorita están en Nueva York ¿No? De hecho están en Nueva York Este Casi todas las vendió O las auctioned Sí, sí, sí Las subastó Las subastó Got a fuck ton of money out of them Ajá Good job Y El portato de Adele Blackbauer Está en Está en Nueva York Sí En un museo como chiquitito La colección de arte De St. Lauder ¿No? Exactamente Sí, yes Del heredero de St. Lauder Del Del nieto De la St. Lauder El nieto Sí, sí, sí Entonces Lo único que le pidió Era que la gente Lo pudiera ver And you can do that Y con ese dinero Pues ella obviamente Pues ayuda a pagar La universidad De sus nietos De todo lo que quieras Y se compró El primer boceto De la pintura Del retrato de Adele Blackbauer Ah, yo no sabía eso That's so beautiful Es súper hermoso O sea, no tiene la pintura La puede ir a ver cuando Bueno, ya no Porque falleció en el 2011 Ajá La pude haber visto Cuando ella quisiera Ajá Pero tenía el primer boceto Qué hermoso Sí Y yo me dio Y color y colorado Yo sabía Esta historia A grandes rasgos Y a rasgos de Hollywood Obviamente Porque hay una película Que se llama La Dama de Oro Ah, la de Ryan Gosling Y Helen Mirren No, no, no La Ryan Reynolds Reynolds Y Helen Mirren Entonces cada vez Me estabas contando todo esto Y yo veía la cara De Helen Mirren Obviamente Y de Ryan Reynolds Y yo Yes, of course Está súper recomendable El otro día de hecho Creo que se la puse a mi mamá Así de que mamá I'm going to love this movie La he visto varias veces Es súper bella Y es prácticamente todo lo que nos contaste Sale en la película Pero bueno Tú nos diste más datos chidos Como eso del sketch Yo no sabía Y ahí es donde aprendí justo Que la puedes encontrar En el museo del heredero Del nieto De Stee Lauder La mujer del maquillaje Y el skin care Y los perfumes Y demás Si no me equivoco Mi perfume es Stee Lauder Ahora que lo pienso Is it happiness? It is not Yo la verdad Soy bastante coda La única cosa En la que invierto En mi vida Que no sea tecnología necesaria Como This my baby Bernadette Este Es Mi perfume ¿Por qué? Porque me encanta O sea La verdad es que Tengo años y años Y años y años Usando ese Y es De Stee Lauder Y es Modern Muse Se llama I love it so much ¿Y sabes qué me ha pasado? Me ha pasado algo raro Con ese perfume Que me han conocido Como Cinco personas en mi vida Que me han dicho Nunca O sea I don't know I think it's weird Como cuatro o cinco personas Me han dicho de que ¿Qué perfume traes puesto? Y yo Ah es Modern Muse De Stee Lauder Y me dicen de Güey yo uso ese Y a mí no me huele así Claro O sea gente que lo huele Ajá La gente que lo huele solo Dice güey huele bien rico Y me lo huele a mí Dice Ay huele bien rico Pero a ellos es completamente diferente Entonces I really like it Es tu humor Tu pH Thank you so much De verdad es fun Y bueno yo creo que En este episodio justamente Podemos no utilizar preguntas Porque estamos en una marca Un poco avanzada Pero en el siguiente Tendremos muchas preguntas Entonces es Es la La ventaja de esto Pues muchas gracias Por escucharnos Espero que les haya gustado Escuchar Todo nuestro Nuestras pláticas Y chisme de arte La verdad es que La verdad es que nuestra amistad Funciona extraña A veces como podemos hablar De pequeños ponis También podemos hablar De este tipo de cosas Entonces Al final del día Nos gustan las cosas hermosas Como las historias Con un final bonito Como este Vierval Y pues listo A veces hay un par de historias Como la de Vincent Que es un poco difícil Es muy difícil Pero lo bueno es que sigue vivo Y sigue vivo Desde en cuarto De una niña en México Que él nunca pensó Que iba a conocerlo Hasta en museos Así que eso es lo Lo hermoso y lo valioso God bless the arts God bless the arts Es de las pocas cosas Que nos mantiene conectados Pienso yo I don't know I think it's beautiful Y bueno Pues muchas gracias Por escucharnos Recuerden que estamos En las redes Como yo soy Favorosco A Sophie Berta Ah sí Yo soy Sophie Berta Y nuestra red Del podcast Las redes del podcast Son Arroba El Spanglish Con E Pod Y también si nos Quieren escribir Para algún tipo De colaboración Estamos como El Spanglish Pod Arroba Gmail Punto com Y pues ya Nos escuchamos La otra semana Bye 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 Fucking pay myself Wey